Descansa en tus miedos Descansa en tus miedos Y no puedo ser Sin tocar tu piel Ni tus besos Quiero volverte A sostenerte Y quedarte sin saber Me acerco a tu cuerpo No quiero ni recordar Que cuando estás lejos Me duele a mi poner mal Te espero entre versos Que no suenan si no estás Te quiero en mi tiempo Y solo te quiero amar Y sentir Que te pienso Como te vas Que no quiero a nadie más Que sin ti No quiero Vivir Te quiero ver Y no puedo ser Sin tocar tu piel Ni tus besos Quiero volverte A sostenerte Y quedarte sin saber Te quiero ver Y no puedo ser Sin tocar tu piel Ni tus besos Quiero volverte Quiero volverte A sostenerte Y quedarte sin saber Te quiero ver Y no puedo ser Sin tocar tu piel Ni tus besos Quiero volverte A sostenerte Y quedarte sin saber Y quedarte sin saber Quiero volverte A sostenerte Y quedarte sin saber